Buenas tardes gente de Youtube Hoy os vengo con una aplicación que se llama Juno Wallet ¿Vale? Esta aplicación que tenemos aquí que es para para conseguir dinero de la precision store en iTunes Amazon y tenemos un buen grupo que tenemos que crear un código de descripción que les deja cuando la aplicación que les diga ¿Vale? La aplicación que les dije como ya te digo la aplicación para aplicar una especie de bien la aplicación de suscriptores Toad Play iTunes Amazon eh demás cosas Nintendo DS con el código que yo os daré ¿Vale? es que otros no tendréis que registrar que ahora lo que voy a hacer va a ser enseñaros los otros que tenéis que poner este de aquí cada vez 2 2 2 2 2 6 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2